Nadie la quiere y tal parece que todos la odian mejor, la mandamos a comerse un gusanito. Mayeli Rivera, ex de Lupillo Rivera, es una de las mujeres más controversiales. Su participación en Rica, famosa y latina no ha pasado desapercibida y está despertando muchos rumores alrededor de ella que tienen que ver con la familia Rivera, un clan al que alguna vez perteneció. Y es que aunque Jenny, su excuñada, la quería mucho, ni chiquis y mucho menos Lupillo quieren saber de ella. En la canción parrandera, rebelde y atrevida, Jenny le dedica la canción a Mayeli. En la letra de la misma melodía se alcanza a escuchar cuando dice Según las malas lenguas, estas dos eran uña y mugre, la conexión entre ellas era única. La misma Mayeli ha dicho que la química que había entre ella y Jenny se debe a que sus personalidades eran muy similares y compartían gustos bastante parecidos. Pero esta buena relación que presumía con su cuñada no puede hacerlo con su sobrina. Chiquis Rivera no quiere ver ni en pintura a la que alguna vez fuera su tía, o al menos así lo dejó ver en los premios de la radio donde ambas acudieron al evento, pero ni de chiste se saludaron. La razón es que Mayeli acusó a chiquis de mentir en su libro Invencible sobre los conflictos en la familia Rivera. La exesposa de Lupillo había dicho que la ruptura familiar se dio por la muerte de Jenny, madre de chiquis, y que decidió alejarse junto con sus hijos de todos luego de que Gustavo maltratara a los niños cuando eran pequeños a causa de malentendidos familiares. En redes sociales le había dicho a chiquis que podía mentirle a todo el mundo, pero solo ellas sabían en realidad lo que pasó ese día, refiriéndose al pleito entre Lupillo y Gustavo. Además dijo que el hecho de no hablar le dejaba más que claro el tipo de persona resentida que era chiquis. Sin duda el libro de la chiquis destapó viejos resentimientos familiares que nunca fueron resueltos, y es que la hija de Jenny sacó todo este descontento a la luz. Eso sí, luego de que se encontró con su ex tía, chiquis aprovechó para encender las redes sociales y mandar indirectas bien directas. Chiquis le dijo a sus fans la mañana siguiente que se sentía pues feliz y con mucha paz en su corazón, a pesar de que el día anterior, o sea el día del evento, hubiera querido agarrarse de la greña con ya sabemos quién. Pero bueno, gracias a la oración y la paz que hay en su corazón, eso no sucedió. Y de paso aprovechó para decirle a su tía que eso de ser feliz, exitosa y trabajadora, pues era algo que pues no se le daba, porque la gente que está bien enfocada en su trabajo no anda chiflándole a los demás. Con esto nos queda más que claro que estas dos no se pueden ver ni en pintura, y obvio que Mayeli no salió nada bien de esta familia, porque Sandra Vidal, ex de Pablo Montero, aprovechó a decirle sus verdades en el reality show Rica, Famosa y Latina, que puede seguir por Estrella TV. Aquí le dijo que ella no era una mujer de familia como dice serlo, porque le puso el cuerno a Lupillo, o sea, desbarató la familia, y por eso el cantante del regional mexicano la dejó sin un peso en su divorcio.